Hola, Tarais. Mira, fecha de caducidad, 2006. Ponlo ahí. Siéntate. Oh, oh. Parecía algo serio. Tuviste algo que ver con el robo de la moda en Take Down. ¿Por qué? ¿Hago un problema? Te dije que ese médico era amigo mío. Y dije la palabra amigo a propósito. ¿Sabes cuántas cosas puede hacer un jodido matasanos con nosotros? Perdona, para fin no. Pero estaba en la timba y yo pensaba que era otro palomo. ¿Quién te autorizó a hacerlo? Y no me llames padrino con esa cara de filipollas. Sé que he estado fuera mucho tiempo, pero a ver, ¿cuándo hay que pedir permiso para hacer uno su trabajo? ¿Eh? Aquí tienes tu parte. Agárralo. ¿Y cuándo pensabas decírmelo de no haberte llamado aquí? Estoy aquí ahora, ¿no? ¿Te lo estoy diciendo ya? Es la segunda vez que juego para tratar de igualarte. ¿De qué coño estás hablando? De los jardines. Tengo que mandarte un memorándum también para saber cuándo acabo, ¿eh? Si te preocupa por mi parte, ¿por qué no mandabas también alguno de mis teus... de los coches a mis tiendas? ¿Qué? Mira, Johnny Sash me habló de un tipo en New World. ¿Johnny Sash? Sí, sí, Johnny Sash. Conseguí un mayor beneficio despachándolos toda la mercancía entera. ¿Estás hablando en serio? No me gusta nada de la manera que me estás hablando. ¿Qué te dije cuando viniste a mí y me comentaste que querías volver? ¿Te dije que no le quisiera dar los ponentes a nadie? Cuando yo era joven. Y esa es otra. No quiero volver a oír cómo eran las cosas cuando estabas aquí. Guarda tus anécdotas para los soldados. Habla de los Dinaflows o de las hermanas Maguire o de mierdas de esas. Aparte de eso, cierra el puto pico. Dios, Fitch, estoy intentando facilitar tu transición y así me lo pagas.